Él lo hizo, vamos a seguir alabando su nombre, Él le libertó el espíritu hermano, habrá alguien allá atrás que quiere decir un gloria de uno, una aleluya, allá atrás habrá alguien que quiere decir una aleluya, un gloria de Dios, un Cristo vive, un Cristo reina, a su nombre, gloria, 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 gloria. A su nombre, Dios le bendiga hermano. Amén. ¿Cuánto confiamos en Dios? Amén. ¿Cuántos confiamos plenamente en su amor y en sus promesas? Amén. Vamos a cantar el himno 371, confío en Dios. ¿Cuánto confiamos en Dios? Amén. Adiós. 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 Contigo es Dios, nada te faltará, de su bondad te faltará. Que gritará, que gritará, que gritará, que gritará. Todo el amor, que amaste Dios en mi bajo su amor. Adiós. Adiós. Contigo es Dios, yo sé que amaré. Que la gloria osarece si yo creeré. Y ahora tú me confió, que amaré. Yo sé que cuida con su amor. Que vive, que en su nombre, que espera, que en su nombre. A su nombre, Cristo vive, Cristo reina, con las glorias a nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, así fue hecho de pie.